¡La Send поз a ver! ¡Vamos a la tarda! ¿Estás listo? ¡Estás tan aburrido! En España, nos danzamos así. ¡Para la piedra! ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡So no, we are ready to party in Spain! ¡Y yo estoy listo de partlas! ¡Tres olайте! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.